Diablos Esta cosa está conectada Bueno, creo que sí Vamos a continuar con Este desmadre Vamos a golpear Que delico Ah, amiguitos La primera vez que me pasa esto Ya se había quedado ahí bloqueado Este Bien, dos Puta madre Puta madre ¿Por qué no? Que mierda Mientos Vamos a buscar Igual con fuego Que bonito Creo que no nos haga daño Porque el daño Con el fuego Se está todavía Este Jajajajaja Ahí voy Ya me voy bien Si me vieron Oh, qué bien Si Ah, sí, mira. Ah, sí, mira, 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 mira. Ah, sí, mira. Qué madre. Puta. Ah, sí, mira. 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 Ah, sí, mira.